Tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el adiós Tengo que estar dormido ni que me sabía De tanto que me duele Ay, como quisiera hoy Que pudiera Tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el adiós Tengo que estar dormido ni que me sabía Tiempo que he sufrido por tu adiós 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 Tiempo que he sufrido por tu adiós